A ver, a ver, ¿también te puedo contar que soy del rico ate y que este barrio me adopto? A mí este barrio me encanta, es lindo, precioso, tiene un no sé qué que me enamora, el mismo no sé qué que tú calzas y vistes. Eres palabrero, ¿no? Gilerito eres, ¿no? No, 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 yo cuando piropeo lo hago de verdad, de corazón. Esos ojitos que te hacen acá cuando sonríes, me gusta. Y a mí me gustas por completo. ¡Uy! ¡Contrólate, Susana! ¡Déjate de tonterías que acá lo más importante es tu venganza! ¿Qué pasó? ¿Te quedaste calladita? Ay, es que me quedé sin respiración. No te vuelvas a pasar, me avisa que acá tengo bastante aire. Podemos inflar globos. Hola, claro. Yo no entiendo cómo una mujer como tú no tiene novio. O sea, no tengo novio, pero tengo ahí mis giles que me echan los perros, ¿no? Me encantaría hacer papel para poder envolverte, Bongo. Giles hay un montón, pero como yo, ninguno. ¿Sabes por qué me dicen Pepo? ¿Por qué? Por Pepón, pues. ¿Estás buena? Sí, chame, ya. Ya tiene que ir zapando, ya, porque tengo que terminar de arreglar la trastienda para luego cambiar. ¡Uy! ¡Qué buena canción! ¡Un buen licito te digo! ¡Ya fue, ya fue! ¡Qué lindo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira cómo tiene eso, sí! ¡Ey! ¡Aquí! ¡¿Y tú lo que me decís?! ¡¿Por qué? ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ésale! ¡Ahí! ¡Lo todo, lo todo! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Cucú! Buenas tardes, tía Peppa ¿Ya no ves novicia? No, colgué los hábitos ¿Y los malos hábitos a mí los colgó? Perdón ¿En qué le puedo atender? Dígame Nada, vi que no estaba Susana y me atreví a entrar Ah, está en otra tienda Ah, bueno, entonces lo hago rapidito Escúchame, ¿ha visto a Pepo? Es que él vino a la tienda hace como una hora Y hasta ahora no regresa a la casa No sé, me preocupa un poco ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué haces? Está bien lenta hoy día, ¿no? Video, parodi Perdón, mi directa jefecita está bailando con su hermano en la otra tienda Ah, no sabía que tenía hermano No, es su hermano ¿El señor Pepo no es su hermano? ¿Desde cuándo están así? Llevan un rato Creo que les gusta bastante la salsa Yo creo que les gusta otra cosa Bien Bueno, ¿en qué le atiendo? Ay, nada Estas sinvergüences Tenga atusando a mi hermanito Ay, Tristana, por favor No te entiendo ¿Ya se enteró de la venganza? ¿Qué venganza? Ah, no Yo no dije venganza No, sí, sí Lo dijiste No, no No, sí Yo te escuché claramente que dijiste ¿Ya se enteró de la venganza? No, yo dije esperanza Ya encontró la esperanza No, eso no fue lo que dijiste Sí, sí Yo dije eso Yo dije ya encontró la esperanza Porque es un libro Un libro del padrecito que me prestó Y de hecho ya tengo que entrar a la bodega Porque tengo que comprar un montón de cosas Para el señor Coco que tiene antojos Hola, Tristín Estás pálida ¿Estás bien? Ay, me acabo de cruzar con la tía Pepe Y le solté lo de la venganza de Susana ¿Cuál venganza? Yo no dije venganza Dije esperanza Por favor, Fideíto Sí